Primer sospechoso del día de hoy Ya va cargado Estamos en el... ¡OJO! Esto es un cachondeo ¿Cómo puede hacer un cazando hacker serio? Si llevan dos cargados en un 2 para 2 O a lo mejor hay tres Madre del amor hermosa chicos y chicas Esto no me lo esperaba para nada Primer sospechoso del día Y en un 2 para 2 Ya hay gente cargada Y fíjate, el otro encima vacilándole con el revólver O sea, para que os hagáis una situación La mitad del servidor va cargado Esto es acojonante, tío Esto es acojonante Bueno chicos y chicas, vamos a ver qué tal es Va primer sospechoso Primero sospechoso Si es que fijaros O sea, hasta los hackers Un hacker enfrentándose a un hacker Esto es acojonante, eh O sea, es que... O sea Tiene aimbot Tiene wallhack Y la están jugando la ronda seria O sea, esta es una partida seria Entre hackers Esto yo creo que es lo nunca he visto en este canal Fijaros, eh Fijaros como están jugando con la hack Yo porque lo estoy viendo por el minimapa Y encima fallan Tienen auto ahí Y tienen los cojones de fallar Para que veáis Lo que os podéis encontrar Encima tiene barijo Mira, ahí acaba con el primero Atención que el hatchet ese también puede ir cargado Mira, le coge el scout El otro va con el ateco-teco Yo supongo que va a ganar el otro, ¿no? Claro, lo que no se sabe Es si el otro también va cargado Es que me encantaría verlo Pero es imposible Partida seria entre hackers, eh Esto es lo más raro que he visto Bueno, bueno Ahí el hatchet ese ya recibió lo suyo Yo creo que voy a pasar el cámara rápida, ¿no? Ahí consigue la doble baja Y lo que es curiosa la vida, ¿no? Vemos a uno que va cargado de cojones Pero como también se enfrenta Es que va perdiendo 4-0 Le están metiendo repasos en su puta vida ¿Para qué te sirve comprar hacks? O no sé si sean gratuitos Lo que sea Si vas a perder igual Es que encima Vas a perder la cuenta Y vas a perder el Oje, eres tonto Pero bueno, chicos y chicas Vamos a acabar con esto rápido Ya sabéis Si queréis más cazando hacks Es reventar el botón de like Como siempre Para limpiar la comunidad Qué ganas de que venga Source 2 Y que acabe ya Con el tema de los hacks Porque como sabéis, claro Serán O sea, no se podrán utilizar Los hacks De Source En Source 2 Es lo que tiene el nuevo voto gráfico O sea Además de tener mejoras En muchos sentidos Pasará eso, ¿vale? Pues le ponemos de todo Y vamos a abrir cajas Por cierto, hablando de Source 2 Tenemos que hablar ahora De Source 2 Venga, va Dame algo, tío Bueno, ya sabéis Que he abierto más de 2.000 cajas Sin que me toque nada Soy un desastre Aquí tenemos ¡Uh! Encima con el mejor pattern, ¿eh? Que es esta hojita azul Esta hojita azul Es el pattern más complicado Que tiene ese arma Me acuerdo Cuando salió esta escopeta Valía 100 de dólares La gente me dijo ¡Wow! Eso es muy difícil de conseguir Esto vale una millonada No sé qué Y nadie usa la escopeta Por lo tanto Bajó de precio súper rápido Y bueno, chicos Y chicas Vamos a por el siguiente sospechoso Segundo sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa de Mirage Y vamos a ver Lo que hace el sospechoso Esperemos que sea ¡Uh! ¡Uh! Tremeta torta le ha metido Pero lo ha matado Creo que el de ratas Al menos espero Que sea más disputado Por favor Que el primero del día de hoy Venga, que te sale el salto Ahí lo tenemos Y así puedo hablar un poquito De Source 2 Porque tenemos que hablar De Source 2 Y no me han dejado antes Porque lo de antes Ha sido de locos Bueno, ahí le tira la granada Bueno, ahí le meten balas No parece De momento a mí no me resulta Raro lo que está haciendo La verdad Bueno, encima le matan de palas Eso sí Va con un resultado Bastante abultado 23 francs El equipo contrario Está dudando muchísimo Y él Ha mandado O sea, fijaros Fijaros la humildad Ha mandado a todo su equipo Y él Se queda En B Con la bomba Yo esas estrategias No las entiendo Tío A ver Si tienes un equipo Si tienes algo preparado Sí Pero que en un matchmaking Te coja un tío Y te diga Yo llevo la bomba A ver vosotros irá Fíjate Si es que Tú lo has hecho nada Al final O sea, planta la bomba Y bueno Vale, hablemos de Sorte 2 Mientras, chicos y chicas Cositas que tengo que comentaros El Twitter oficial De Perfect World O sea, el Twitter oficial De Counter-Track en China Por cierto Se sabe el humo eléctrico Así que este tío Algo sabe del juego Ha publicado Esta imagen ¡Pum! Aquí lo tenéis en pantalla El día de junio 1 de junio El día Antes de que se haga Valoran Oficialmente Van a sacar algo en China El caso es ¿Qué van a sacar? Si no me equivoco El 1 de junio Es el lunes Un lunes Que saquen algo Es raro Y está en chino Por si tenéis curiosidad Significa Dar Eso que aparece ahí Dar ¿Qué? Dame Sorte 2 No me dejes ahí Con la miel en los labios Así que por lo tanto Veremos Es muy raro Que en ese Twitter Se publiquen cosas De hecho Publican muy muy poquito Y de repente Han subido esa imagen Así que chicos y chicas Tocará ver Qué es lo que tiene pensado Valve Con el tema de De Sorte 2 A ver si publican algo en China Como Sabéis el rumor Sitúa Que China Va a ser el primer lugar Donde se sacará Sorte 2 Y en base a eso Será en el resto del mundo Así que toca esperar Veremos ¿Por qué pensáis que es en China? Por curiosidad ¿Pensáis que Sorte 2 Traerá los servidores de 128 Tierra y como China Es el único país del mundo Donde hay servidores de 128 Podéis pensar que a lo mejor Eso quiere decir No sé A mí me raya la verdad A mí me raya bastante Porque China A ver Es súper potente ¿No? En counter Por si no lo sabéis Hay un montonazo De millones de personas Que juegan Es una auténtica bestialidad Pero eso de dejar el resto del mundo Que es lo que te ha hecho Quien eres No sé Me resulta muy muy raro Quiero que me digáis en los comentarios Que lo que pensáis Porque puede ser Limpia bien este tío Me resulta Yo creo que este tío Bueno El paso que acaba de dar La ha liado bastante Yo haría tiempo A que el número 4 Hiciera algo Ahí la ha liado O sea Si hubiera esperado A que su compañero Hubiese limpiado La zona de mercado Yo pienso que la ronda Se lo hubiera hecho Se hubiera hecho la ronda Pero perfectísimamente Sigue holdeando el ángulo A pesar de que el CT se haya ido Eso habla muy bien de él Por cierto Hay uno haciendo vanijopa Ahí con un puto mono en medio ¿What? Que acabamos de ver Que acabamos de ver Yo veía una cosa Hacerse al saldo Hace el rato Oh mama Y seguía mirando Ventana A ver Evidentemente Alguien le tenía que asomar Por ventana No es tan raro Que más he visto Es hacer saltando Por ahí Estaba flipando Bueno Vamos a meter un poquito Más de cámara rápida Pero yo Sinceramente chicos Creo que no va cargado Además se nota Que sabe del juego Por Como estrafea También por Ahí limpiar el de banco Ahí me parece que es bueno De hecho Yo pienso que es de los mejorcitos Que hemos tenido Los hazando hackers Ahí saca la pipa Cuando no Ahí se ha cubierto Justo cuando venía El de corta Yo digo que no lleva nada Decidme en los comentarios Que es lo que opináis Por favor Y vamos a abrir cajita Vamos a ver si me sale Algo Voy a hacer la de stacks Azul Que es abrirla rápido Morada Dame un cuchillo Por favor No me sale una mierda Chicos Vamos a por el tercer Y último sospechoso Tercer Y último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa de Mirachi Vamos a ver Que es lo que hace El sospechoso En este caso 3-0-1 1-2 Va ganando Mata Primero A Toaster Y de momento Bueno La Miran No la tiene La tiene en el suelo Todo el rato Acaba de hacer Lo que acaba de hacer Acaba de hacer Lo que acaba de hacer No sé si lo sabéis Pero eso Requiere timing Y requiere Un movimiento De la hostia De hecho No sé si muchos De vosotros Sabréis hacerlo Es algo complicado Y acabamos De verlo Bueno Y la flash Esta del horror Acaba de hacer ¿Qué dices? Mira Y el posicionamiento De la mira Ha sido perfecto Ojo Bueno Ahí le está huyendo Directamente ahí le está huyendo Y el otro va de espaldas A lo mejor Estamos viendo a Zoom Y nos acabo de enterar A lo mejor Estamos viendo a Zoom Vamos a ver Uy Ahora no le ha salido Ahora no le ha salido Pero la ha vuelto Pero la ha vuelto a intentar El timing lo tiene Desde luego Ahí mata al primero Mata al segundo Ha tardado en disparar Por si tal Por si creemos Que lleva Warhack Y tal De momento Tarda en disparar Ahí tiene al último Se tira un humo Ojito Ojito Ahí la ha seguido Con la mira Veamos Veamos Chicos Este está interesante Está muy interesante Este Vamos a seguir viendo Te pongas la rabia Porque si hace lo mismo Siempre Nos va a medio Vamos a ver Que es lo que hace ahora Vale Eso es una flash Supongo No sé que ha sido eso Que ha tirado El humo es del otro O ha tirado el humo No, no El humo es del otro Vale No le ve ese Es que es raro Como apunta Y como Se cubre justo De la persona Que está ahí Fijaros como Ha limpiado Plantas Y limpiar Más zonas ¿Qué hace? Pero si es El compañero De equipa ¿Por qué cubre Esa zona? Esto no me lo creo Ya Limpia Justo Por donde No está Mirando El enemigo O sea Por donde Le pueden ver El Pero es que Lo del salto Se me ha sorprendido Tío Sigamos viendo Lo del humo Bueno Ahí hemos visto Detallitos Ahí lo mata Perfecto A ver A ver Cómo lo hace Con este ¿Veis cómo? Vale Vale A ver Cómo lo hace Vale Ese se ha ido El caso es Ahora tiene otra A la derecha Pero sigue aguantando El pixel Aquí rompe La lanza A favor de él Vale Se va El otro Lo ha tenido que oír Esta es una situación Uno para cuatro Aquí es donde Se ve Si un hack Mira Justo le van Por la espalda Y se va Por ratas A ver 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 Es que ojo No mira Ventana Se está colando Justo por donde No hay nadie Como plante Bueno Ahí Ahí está Yendo Y ahora Va a plantar Directo Me la juego Sin limpiar Nada A este Tiene que ir Cargado Por huevos Justo le vienen Por la izquierda Se intenta ir Yo creo que es un Hacker Que disimula Bien Pero es que tiene Los timings Perfectos Ahí está Muerto Ahí está Muerto Yo digo que lleva Wildhack Chicos Yo digo que lleva Wildhack Ahora fijaros Como ahora Ha tenido la mira Más abajo El lugar de arriba Que es donde Normalmente Estaban los enemigos Vamos a ver como lo hace Ahora la limpieza Es que se nota Que lleva Wildhack Descaradísimo Pero descaradísimo Que se nota Al principio Podríamos dudar Pero ya Tiene un mercado A ver Esa Wildhack Y todo Vamos a ver Yo creo que Autoheim No lleva Oh si Lleva También Este tío Este tío Vamos a ver Cómo lo hace Ahora de nuevo Es que Sabía que O sea Ni de coña Se va De hecho Le espera De hecho Le espera A ver Es un tío Que a lo mejor Puede colar A algunas personas En el hecho Fijaros Cómo va con el cuchillo Con toda la confianza Del mundo ¿Quién hace esto Si no lleva hacks? ¿Quién tiene huevos De hacer eso Si no lleva hacks? ¿Sabes? Nah Este tío Cargadísimo Este seguramente Es el último Estaba en el En el boost A ver Vale A mí no me parece Que tenga auto Aime La verdad Ahí tiene uno De nuevo Situación muy difícil Dos para tres Le tiene a la derecha No sé si lo sabe Vamos a ver Cómo la juego ahora Estoy directamente Mirando Pero se lo podía ver Chicos Yo por mí Le voy a poner Wildhack Dudo que tenga Aimehack En verdad Ya lo paso todo Porque va cargado Y se está haciendo largo Ya este sospechoso Pero sí Le voy a poner Lo que os he dicho Wildhack No sé si ponerle Aimehack La verdad A ver Le voy a poner Aimehack Por lo típico No por las dudas Por si lo lleva Pero Wildhack Lleva segurísimo Todo el rato Sabía cómo limpiar Perfectamente Buscaba sitio Donde no le podían matar Pero me ha sorprendido Lo del salto Es que Veis hasta gente Que es buena En este juego En tema de movimiento Por poner un ejemplo Que hay gente Que a lo mejor Es muy buena En games Opta por comprar Esa puta mierda Que se llama Hacks Y joder la experiencia De juego A todo el mundo Pero bueno Cada uno sabrá Así que chicos y chicas Aquí acaba el vídeo De hoy Espero de corazón Que os haya gustado Como siempre digo Si queréis más Cazando hackers Reventad el botón de like Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chau